La muerte de un motociclista el sábado por la noche en Laurel de Corredores fue la número 53 en escena durante este 2024, superando por 9 el dato total de 2023 que fueron 44 fallecimientos en carreteras de la región Brunca. En este video captado por una cámara de seguridad se puede ver lo fuerte del impacto. Lamentablemente las estadísticas siguen subiendo de accidentes de tránsito, entonces siempre nosotros nunca nos cansaremos de dar las recomendaciones y repetirlas una y otra vez, la prevención de manejar siempre a la defensiva. En el invierno entonces las carreteras ya se convierten en una trampa muy resbaladiza y demás, usar los accesorios básicos de seguridad que tiene que usar todo motociclista, que muchas veces creemos que nada más el casco y listo, pero no, hay muchos implementos que están ahora de seguridad que nos ayudan a protegernos en cualquier caso de una caída o algún percance. Las cifras en este 2024, 5 fallecimientos en carreteras en enero, 3 en febrero, marzo ascendió a 8, abril 6, mayo, junio 5, julio 6, agosto 5, septiembre subió hasta 8 y octubre lleva 2. Sobre la cantidad de accidentes que se reportan a diario en Pérez Celedón y toda la zona sur, conductores y peatones opinaron. Sí, claro, la verdad es que sí es preocupante, se logra ver que en los últimos días pues ha habido un incremento en esa parte, no sé qué será factor tal vez, exceso de confianza o no sabríamos como definirlo de qué manera sería, pero sí será un incremento bastante serio y preocupante obviamente, porque por cuestiones de Pérez Celedón cada vez más grande, más vehículos, el acceso tal vez a una atención pronta por parte de la ambulancia que tal vez está ocupada en algún caso, pues preocupa más en estos casos cuando el incremento de incidencias en la vía pública pues va en aumento. Para mí es mucho la imprudencia de los conductores, una falta de conocimiento de las cosas técnicas a la hora de conducir, tal vez que no hacen bien el curso de educación vial y después que mucho joven también manejando sin licencias y sin nada y acelerando los carros, hoy en la mañana había un choque ahí temprano, dos carros abrazados ahí por el INSS, entonces yo pienso que eso es lo que ocasiona tanto accidente. Mi opinión es que andamos como muy acelerados, mucha prisa, no hay tiempo para detenerse un poquito a pensar de lo que va a suceder como en las mañanas o en todo el día, como parte de la noche, que queremos correr para ver si todo, si alcanza el tiempo, pero lamentablemente a veces por eso pasan tantos accidentes, tanto se van a los guindos, se chocan contra un carro o se lleva a una ciudadana por el medio de tanta carrera, pero si todos poniéramos un granito de arena y nos poniéramos a pensar antes de salir de la casa, detenernos y si no, hoy voy a hacer las cosas con mucho cuidado y con indicación para que no nos pase estas cosas que están pasando hoy en día en esta vida. Otro accidente que por fortuna solo reportó daños materiales, fue el que se presentó la mañana del domingo, en las cercanías del campo de exposiciones en Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón. El video muestra el golpe que terminó volcando a uno de los automotores. Hasta el momento, marzo y septiembre, fueron los meses con la mayor cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito en toda la región brunca.